Hoy tenemos el gusto de saludar, no menos también, al famosísimo Javier de la Colonia Providencia que fue uno de los grandes periodistas en México. Hoy actualmente radicado aquí en la Colonia de Eugenio Guadalupe como un basurero. Él es el que recoge actualmente la basura. Eso le pasa por andar de pincho borracho. Bueno, de todos modos, cualquier trabajo es bueno, siempre que sea honrado. Un saludo para el Pío Laburra y el Pantoja Mario Huyncho, el Primo El Diablo. Un saludo para la gente de Limpia Norte, en el son, que son un millón por ciento sudorámicos. Le mandamos su cordial saludo. Queremos decirle un saludo especialmente para mi compadre Luis Álvarez, para la señora Virginia y su linda niña Abigail, que hoy la vemos más grandota. La conocemos cuando era una bebé hoy, pues nada menos se echa una mujer. De verdad, su cordial saludo también para subir un mojamo de Padre de Fidel. Hoy vamos a bailar de todos los pocos, señores. ¡Vamos a bailar de todos los pocos esta noche! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Vaya la cumbia! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Vamos a bailar de todos los pocos esta noche! ¡Sonidos! 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 ¡Algo para Isabel y Giovanni en la silla serenal! ¡Que escutrarieses que ya llegaron! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso es el ritmo de mi cumbia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que te canto con amor! ¡Vamos a los tiempos de mi tierra! ¡Eso es el ritmo de mi cumbia! ¡Con tu parpa ya! ¡Esta noche llegó mi sabato, chiquiquis! ¡Que te canto con amor! ¡Vamos a los tiempos de mi tierra! ¡Siempre con la música de barrios! ¡Es el nuevo emusión! ¡Para el sonido bongó! ¡Para Maracas! ¡Sonido bongó! ¡Bongó Maracas! ¡Y su esposa y su hija! ¡Bienvenidos! ¡Selvención! ¡A la verdad de Guadalupe! ¡Sigue! 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 ¡Para el pibio y el chandil! ¡Mario de Guadalupe! ¡Siempre con la voz de Terciopelo! ¡Sonurámico! ¡Sonurámico! ¡Sigue! 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 ¡Para el mismo tiempo! ¡Siempre llegaron! ¡Vergente para ganarte! ¡Baila! 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 ¡Mira qué bonito dice! ¡La cumbia! ¡La cumbia va a empezar! ¡Mira qué bonito dice! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡La cumbia va a empezar! ¡Susurrancos! 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 ¡Honorio Martín Herrera! ¡La papá los brazca y el galón! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Es el ritmo de mi cumbia con su palpa y arde vela! ¡Que le canto con amor a las hembras de mi tierra! ¡Sigue! ¡Es el ritmo de mi cumbia con su palpa y arde vela! ¡Sigue! 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 ¡A las hembras de mi tierra! ¡Para Marín! ¡Es un ritmo de ilusión! ¡Es el ritmo de mi tierra colombiana! ¡Vaya sabor! ¡Es la gracia y el sabor! ¡Vaya sabor! ¡De mi cumbia soberana! ¡Váinale a la tendrían! ¡Es el ritmo de ilusión! ¡Se van! ¡Eve mi tierra colombiana! ¡Es la gracia y el sabor! ¡De mi cumbia soberana! ¡Sigue! ¡La cumbia con mi cantar! ¡Sigue! ¡La vela para el palpa y arde vela! ¡Sigue! ¡La cumbia con mi cantar! ¡Sigue! ¡Sigue la cumbia con mi casa!